Así venía Cristiano, la deja Cristiano, Joao Cancelo, retrocede, deja Joao Cancelo, viene para Rubén Díaz, Bernardo Silva, la abre Bernardo, insiste ahora Bruno Fernández, mete Bruno, muy cerca Cristiano, ¡Gol! ¡Gol de Portugal, de Portugal, de Portugal! Centro de Bruno para Cristiano, seguidores y señores, ¿lo gana Portugal? 10 minutos de este segundo tiempo, Portugal 1, la mirada para Cristiano, centro de Bruno, Uruguay 0, 1 a 0, gana Portugal. Te iba a decir que estaba jugando un muy buen partido Cristiano Ronaldo, entendiendo qué hacer en cada momento esa dejadita para Bernardo en la acción anterior. Primero, la posición, ¿está habilitado? Sí, por Varela, ¿cabecea? Yo creo que no, igual termina engañando a Roger, pero no la toca, hace movimiento, no la toca, el gol es de Bruno Fernández, bueno esta repetición es lapidaria, después vamos a ver el tema de la posición de Varela, no, no la toca, no la toca, pero su intervención es decisiva, el gol es de Bruno, pero no se puede explicar sin esta intervención de Cristiano Ronaldo picando al espacio. A ver si hay chequeo o no, o hay cambio también me parece, ¿no? ¿Qué pasa? Alonso, que se salgan de ahí. Hay chequeo, cambio, pero ya tuvimos todos. Salvo que, si ha pasado algo, no esté mostrando. El partino se reanuda, van chequeando, van a chequear la mano, la van a ver, la van a ver. La mano de Josema, la van a ver, hay que ver quién interpreta el árbitro. No la tiene apoyada. No. La mano de Josema, puede ser penal para Portugal. Alguien dirá, ¿pero dónde querés que la ponga? A ver, ya no voy a discutir sobre eso, porque las reglas son estas. No, no tiene la mano apoyada. ¿Se puede interpretar que cubre más espacio que es antinatural? Sí, está claro, se iba a dejar el gol Bruno Fernández. Sí, entonces. A ver, a ver, a ver. Camina el árbitro, suspenso. ¿Habrá penal para Portugal? ¿Habrá córner? Penal para Portugal. Penal para Portugal. Lo señaló por arriba de la cabeza de Lucho Suárez. Penal para Portugal. Josema dice dónde crees que mete la mano. Hay penal para Portugal. Señoras y señores. Hay penal para el conjunto portugués. Josema se vuelve loco. Hay penal para Portugal. Ya está para pegarle Ramos. No quiere que le pisen. Para mí va a patear Bruno y Ramos hace el trabajo sucio. Está siendo claro la distracción. Bueno. Pasan los uruguayos, pisan el punto penal. Y esto demora la ejecución. Habrá penal que corresponde al seleccionado portugués. Bruno está con la rueda sola. Y sus jugadores hacen de escudo. Los convivios están evitando que le pisen el punto penal. Claro. Ahora lo planan. Protegiendo, sí. Bueno, Rochette. Mano a mano con Bruno Fernández. Habrá penal para Portugal. Santos no quiere ni mirar. El efecto de la mano es cortar el posible mano a mano de Bruno con el arquero. Punto. Sí, señor. Ese es el efecto. Después viene la cuestión interpretativa de si ocupa más espacio, posición antinatural. En este combo reglamentario, VAR, es un penal que tiene argumentos para ser cobrado. Sí, señor. Porque cada uno tiene su opinión sobre la regla y el contexto y el concepto. Yo de eso no me peleo más porque es esto. Uno no puede pelear hacia una realidad. El contexto es este. El combo es este. Dentro de este combo. ¿Hay argumentos para cobrarlo? La respuesta es sí. Le va a pegar Bruno Fernández. 46 minutos. 47 ya. Lo gana Portugal 1-0. Pillo el primero. Que finalmente se lo dieron. Y quiere el segundo. Contra Rochette que se quiere agrandar. Hay penal para Portugal en Luzain. Saltito. Quiere esquilar el partido. Hay saltito. Irá Bruno Fernández. Toma aire. Respira profundo. Contra Rochette. Va Bruno Fernández. Va Bruno. Bruno. ¡Gol! ¡Gol! De Portugal. De Portugal. De Portugal. Sigue saltito. Estimado Varsky. Lo hace Bruno Fernández. Casi 48 minutos de este segundo tiempo. Enojadísimo los uruguayos. Lo hace Bruno Fernández. El segundo para él. El segundo para Portugal. Portugal 2. Uruguay 0. Bruno Fernández de penal. Hubo repiqueteos. Frenos. Saltito. Todo. Lo engañó a Rochette. Y además siempre lo miró. Una ejecución impecable. Una ejecución impecable. No siempre cuando el arquero va para otro lado tenemos que decir bien pateado. Pero acá sí. Porque el arquero va para otro lado por lo que hace Bruno. Este es el Portugal de Bruno Fernández. De Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo aporta lo suyo. Ha entendido su rol de futbolista complementario. Uruguay se acordó tarde de que tiene intérpretes para jugar otra cosa. O sea, depende de sí mismo este 0-2 es pesado por la diferencia de goles. Gracias por ver el video.